bienvenidos bienvenidas a hablemos de mandos hoy es el turno de los joycons de nintendo switch los tengo acoplados como veis en este soporte que venía con la consola un soporte de plástico de manera que bueno pues esto era una forma de entre comillas tener un mando un mando único a la hora de jugar en el modo de sobremesa de la consola los joycons se pueden separar y al separarlos pues se convierten en dos mandos individuales con los que se puede jugar de esta manera no es decir y por ejemplo agarramos este pues sería una cosa así vale manejando con el stick analógico la dirección y con el panel de cuatro botones como si fueran botones únicos de un mando de toda la vida pero bueno vamos a ir paso a paso vamos a volver a acoplarlos para señalar todas las virtudes y todos los fallos que tenía y tiene este este curioso periférico que como digo viene incluido con la consola en primer lugar tenemos un esquema con un analógico izquierdo superior un analógico derecho inferior y tenemos también bueno no lo voy a llamar cruceta porque no es una cruceta lo que tenemos aquí cuatro botones que son botones click y que actúan pues como paz direccional por llamarlo de algún modo que es algo que a mí no me gusta ya entraremos en ello y luego aquí tenemos cuatro botones que estos si se corresponden con lo que podemos esperar de los típicos cuatro botones de la vida tenemos también botón de captura para capturar imágenes tenemos el botón home para volver al menú principal de la consola botón menos botón más y actúan un poco como si fueran select y estar y en algunos juegos tienen algún tipo de uso y luego aquí tenemos los botones superiores no los que serían botones l y r que también son son pequeños la verdad son tipo clic como digo y no tienen ningún tipo de recorrido sino que solamente tienen dos posiciones bueno deciros que para empezar a mí el tema de los analógicos en esta en este mando no me gusta nada porque porque son analógicos muy endebles muy débiles dan sensación de fragilidad es como que parece que los vas a romper en cualquier momento porque casi no tienen un mínimo de resistencia a la hora de moverlos si a eso le sumamos que tanto los analógicos como todos los botones son muy pequeños al final lo que tenemos es un mando que para manos pequeñas es decente pero si alguien tiene las manos un poco más grandes se va a encontrar con que esto es de dimensiones demasiado reducidas hay que destacar también lo que decía antes del pad direccional a mí no me gustan las cruzetas separadas y bueno ya tengo mis problemas con las de playstation pues si aquí encima separas más los botones y son exactamente iguales de los botones del otro lado pues esto a mí no me gusta especialmente pues para juegos de lucha y demás no bueno luego el plástico en sí no es un plástico malo el plástico que sería aquí de color blanco y también como he dicho antes los botones de arriba el botón superiores no me gustan creo que tienen un tacto que no se corre no se debería corresponder con este tipo de botones y además son muy pequeños especialmente el botón l y r estos dos de aquí y es algo que a mí pues no no me agrada también tenemos que decir que claro cuál es la explicación de que aquí no haya una cruceta y este esto separado pues lo que he dicho antes al principio no que a la hora de separar este joy con si tú por ejemplo vas a jugar a mario kart pues manejarías la dirección del kart con el analógico y estos cuatro botones pues servirían para lanzar el objeto para acelerar etcétera y aquí tendríamos los botones l y r situados aquí en pequeñitos los botones blancos de manera que de este modo tendríamos un mando con un analógico y seis botones el otro analógico funciona exactamente igual perdón el otro el otro yo que me refiero vale es decir esto es exactamente lo mismo vale lo sacamos y tendríamos lo mismo un stick analógico cuatro botones y botones l y r entonces bueno hay que decir que eso al principio cuando vimos el primer trailer de lo que iba a ser la nintendo switch quedaba muy espectacular y muy bien porque en cierto modo nintendo ya nos estaba diciendo por si puedo meter esto bien ya nos estaba diciendo que la propia consola iba a tener varias maneras de jugar en una en un principio vas a tener dos joy cons que iban a servir para jugar en un solo jugador y también para dividirlos y jugar con dos jugadores y eso en principio estaba bien o sea yo cuando lo vi dije qué chulo qué buen detalle me parece muy bien porque así no tienes que comprar obligatoriamente un mando para el segundo jugador pero claro cuál es el problema el problema es que esto para mí nos reúne la calidad quienes que merecíamos no por así decirlo porque al final nintendo switch es una consola que costaba y cuesta un dinero y yo creo que se podían haber esmerado en sacar un mando un poco mejor cuál es el principal problema de los joy cons el principal y peor problema que tienen estos joy cons es sin duda el tema del drift el drift tiene que ver con los analógicos y está relacionado con que por el uso y el desgaste de los mismos llega un momento en el que en el punto neutro de lo que debería ser una posición estática un personaje se desplaza hacia izquierda o derecha ligeramente porque digamos que el analógico está resentido está movido por dentro o sea como que como si no estuviera bien calibrado yo tengo la suerte de que a mí nunca me ha salido es nunca ha tenido ese problema siempre he podido jugar cómodamente pero conozco gente que al cabo de dos o tres meses de comprarse la consola y ha salido del maldito drift y ha tenido que comprarse otros otros también bueno por destacar cosas positivas los joy cons cuentan con vibración propia cuentan con batería se recargan en lo que sería el la base de la consola en el doc no a la hora de cargarlo o simplemente se recargarían si tienes en la switch en modo portátil con el cargador enchufado en la pantalla claro qué es lo que pasa que repito valoró muy positivamente que nintendo vuelva a arriesgar con un mando vuelva a enseñar algo distinto algo rompedor algo que no había hecho la competencia hasta hasta entonces pero tengo muchos peros con todo esto es decir a ver si no tienes ningún mando más pues esto bueno puedes ir tirando con este mando pues no sé también hay que decir que claro que si juegas en modo portátil sí o sí vas a tener que jugar con los joy cons acoplados a la pantalla entonces de un modo u otro esto lo vas a utilizar cuál sería entre comillas la solución lo que yo por ejemplo he hecho bueno pues yo he comprado otros joy cons precisamente os voy a enseñar aquí el izquierdo que tengo he comprado otros por la cruceta como veis esto de aquí es una cruceta unida que me da mucho mejor resultado además que este joy con que ya lo analizaremos vale este en concreto es de la marca ori y también tiene el derecho de hecho lo tengo aquí fijaros son estos dos pues esto me costó aproximadamente 30 euros y hace que la consola sea un poco más grande más ancha más robusta tened en cuenta que esto aquí tiene una moldura para para que las manos reposen mejor pero bueno como digo ya analizaremos estos en su momento simplemente era para compararlos un poco y bueno respecto a los joy cons originales poco más tengo que añadir repito depende un poco del uso que les des depende un poco también de supongo la fuerza que proceses tú en los analógicos pero a mí no me gustan yo ya me he olvidado de ellos porque para el modo sobremesa tengo un mando ya sabéis que nintendo vende un mando pro aunque no es el que yo tengo recordad que hay bastantes mandos de precio más reducido de otras marcas que están muy bien y que puedes encontrar fácilmente y ya analizar ello alguno que tengo por aquí y como os he dicho para el modo portátil pues utilizó los los joy cons rojos que acabáis de ver de la marca ori sobre esto pues son pequeños son manejables está bien que tengan vibración y batería propia la idea es buena y oye pues te puede servir puedes ir tirando pero si hubieran hecho unos buenos analógicos si aquí hubieran puesto una cruceta porque yo creo también fijaros que no hubiera sido muy difícil poner aquí una cruceta y aquí debajo en este trocito en vez en lugar de poner un botón para capturar imágenes que ese botón lo puedes poner por aquí atrás o lo que sea haber puesto aquí debajo una cruceta de toda la vida porque además la cruceta de toda la vida nintendo es bastante buena desde la época de es de supernés etcétera yo creo que había hueco aquí para hacerlo de algún modo y bueno pues obviamente repito el tema del drift también le quita muchos puntos y tampoco es que sea de tamaño muy grande no es que te llene las manos a pesar de que si se agradece el tema de este soporte vale este soporte hace que el bando sea muy cómodo y al menos puedas jugar en tus primeras partidas cuando estrenas la consola tengo sensaciones contrariadas vale porque siempre he pensado que esto era una buena idea pero con una mala ejecución al final pues lo que me queda es una sensación regulera una sensación mediocre o sea tampoco pienso que los joy con sean horribles tampoco pienso que sean el peor mando que he probado en mi vida o que no se pueda jugar con ellos pero también es cierto que podrían haber sido mucho mejores que es lógico que la gente se cabre porque te compras una consola te viene con unos joy cons y a los pocos meses te sale el drift y adiós y ya no los puedes utilizar entonces yo entiendo a los usuarios que de verdad le dan palos a esto por ese motivo porque es algo que nintendo tiene que corregir de cara a la switch 2 si es que van a seguir utilizando este tipo de control y bueno qué nota le pongo yo a los joy cons de nintendo switch pues he estado meditando mucho la verdad que por una parte ha habido momentos en los que estaba pensando en el suspenso tampoco le voy a dar una nota muy alta y me queda un término medio así que les voy a dar un 5 un 5 es mi nota repito no lo toméis tampoco como mira es que esto vale porque dado un 5 no esto es algo mediocre esto es algo que puede servir pero el día que y es un mando pro o unos joy cons buenos te vas a olvidar de los joy cons y como yo los vas a dejar de repuesto de segunda opción o lo que sea porque hay mejores alternativas y aunque te tengas que gastar un poco de dinero la diferencia se nota mucho porque han salido productos bastante más fiables y sin drift que mejoran la experiencia con nintendo switch pese a todo se puede jugar con él con los joy cons se puede jugar de este modo separados acoplados a la consola en modo portátil puedes ir tirando pero ya digo tampoco tampoco va a ser algo increíble en relación a lo que esperábamos de los joy cons y bueno pues este ha sido mi análisis esta ha sido mi nota para los joy cons de nintendo switch decidme que os han parecido os ha salido el drift y os parece el tema de que no haya cruceta unida los habéis utilizado para jugar con player 1 y player 2 ponedmelo todo en los comentarios y yo me despido así que muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente en el siguiente